Este jueves 8 de junio está prevista una desconexión del programa de servicio eléctrico entre las 10 de la mañana y las 16 horas, esto como parte del mantenimiento de la red de distribución en el sector franque de la ciudad Osorno. Con estos trabajos se busca entregar mayor flexibilidad energética al oficino del sector, lo que permitirá mantener un suministro del sector y robustecer las líneas para evitar cortes imprevistos del suministro. Estos trabajos tienen una gran relevancia pues vienen a fortalecer la red de distribución, otorgando mayor flexibilidad en este sector, lo que nos permitirá a su vez reaccionar de mejor manera ante cortes imprevistos causados por situaciones climáticas o algún otro motivo particular. Por otro lado, queremos aclarar que esta desconexión puede ser suspendida, toda vez que el frente de mal tiempo, que se dejará caer en nuestra zona a partir de este jueves, provoque emergencias en las que necesariamente tengamos que redistribuir nuestros recursos tanto de terreno como equipos de contact center. Por último, queremos que si surgen dudas o consultas de las vecinas, de los vecinos, puedan comunicarse con nosotros a través de nuestros nuevos desarrollos digitales que se han implementado, como por ejemplo el botón Estoy sin luz en la oficina virtual, www.gruposaesa.cl, en nuestra aplicación para teléfonos móviles, o los canales tradicionales, como por ejemplo la línea gratuita 800-600-801 para clientes AISA y 800-600-804 para clientes Lusosoro. Dentro de las calles involucradas se encuentran los papiros, los boldos, los cafetales y costanera. También en caso de dudas o consultas, los clientes pueden utilizar los canales de contactos tradicionales, como la línea gratuita 800-600-804 para luz o sorno.